El uso que nosotros le hemos dado al recurso hídrico es para el lavado de vehículos, desde el año 2008. En ese mismo año se sacó la concesión ante la corporación. Nosotros sacamos el agua con una bomba de cinco caballos, la depositamos en un tanque de almacenamiento. De ahí va distribuida a las mangueras para el lavado de vehículos. Tenemos un permiso para captar o sacar agua solamente de 144 metros cúbicos mensuales. ¿Cómo hemos venido bajando ese consumo? Con unos equipos nuevos que se han conseguido, que se han adquirido, como son hidrolavadoras de poca descarga de agua. ¿Cómo las manejamos nosotros? Con motores de baja capacidad, con boquillas de bajo consumo. Ahorita, en el 2014, también adquirimos la planta para la recirculación del agua congelada en los vehículos. Estamos en un consumo de 82 metros cúbicos al mes. Y teníamos un permiso para consumirnos 144 metros al mes. Hemos bajado hasta 82 metros cúbicos. Las aguas, después de haberlas utilizado en el lavado de vehículos, son conducidas por unas canaletas que van al trampa grasa y al desarenador. Luego de ahí, con una bombita de medio caballo, se sube el agua ya usada a la planta, donde se le hace el tratamiento de recirculación. ¡Gracias!